inculpe que no son los autores. Se lo aterrizo a uno que es de los últimos mediáticos y nosotros hemos tenido la oportunidad de tocarlo vastamente en nuestro programa que guarda relación con Coqui Matute Johnson. ¿Es un crimen perfecto? Hasta el momento, sí. Hasta el momento, sí. Yo esperaba que con este examen que hizo este español, específicamente al cráneo, a ver, te lo voy a explicar de esta manera a usted que está en la casa. Hay una presunción de que Matute Johnson murió por el golpe de una manopla. Un hombre al que apodaban, decirle un apodo no significa nada, el oso, y era un oso. Era un oso, un guardia. Y este hombre lo habría golpeado con la manopla y habría muerto, como un tex cerrado. Entonces quedó, la manopla tiene una especie de... ¿Lo sabrá la gente esto? La manopla es algo que se instala en el puño. Es un arma que usan muchos delincuentes en Chile. Algunas filúas y puntúas también, con filo. Pero esta no era filúas, era redonda, se tenía los dedos marcados. Y deja un tipo de huella especial en el cráneo, porque lo cuaja el cráneo, lo quebraja el cráneo. Ese es el examen que está haciendo este señor. Es muy importante, porque probaría que estuvo el oso detrás de este crimen. Y desestimaría acusaciones que han estado dirigidas equivocadamente, para mi gusto, hace un grupo de jóvenes que no tuvo que ver con el crimen, creo yo. En base a todo lo que supe del crimen en algún determinado momento. ¿Qué tan difícil es un crimen perfecto? ¿La pregunta? Casi fue perfecto, pues. No se olvide que toda la sangre que había en el lugar donde fue barrida y fue lavada. Y después el lugar fue con la autorización de la jueza. Desmantelado. Desmantelado. O sea, no quedó ninguna avianza antes de que los policías investigasen en profundidad el sitio de suceso. Usted me habló de investigaciones equivocadas. Saludos para la madre de Matuta. Yo soy una persona a la que admiro a propósito. Me sumo a sus saludos, que es una gran amiga de nuestro programa. Admirable mujer. Usted me habla de investigaciones equivocadas. ¿Ex profeso? ¿Cómo así? Explíqueme de otra manera. Investigaciones equivocadas. ¿Voluntariamente equivocadas? Ah, sin duda que ha habido algunas que son ex profeso. Sí, yo creo que sí. Pero la mayor parte de ellas son equivocaciones. Son esto. ¿Sabe qué es? El que un gestor investigativo, sea detectivo, sea fiscal, empezó con una hipótesis, salió abulladamente en la prensa y después no oyó cómo dar vuelta. No oyó cómo girar 180 grados y decir, oiga, estaba equivocado. Pero usted no le huele con sus conocimientos. Y sigo adelante con lo que yo propuse porque aparentemente es lo correcto y sabiendo lo que no lo es. Y eso es lo que ha ocurrido en el país. Con sus conocimientos, con su expertise, ¿no le huele que el caso específico de Jorge Matute Jones guarda relación con que hay más poderes inmiscuidos que entorpecen la investigación? Si tú alguna. El caso Matute Jones, para mi gusto, no puedo dar más fundamento porque no los conozco en profundidad. Siempre he conocido el caso desde fuera. Claro. Desde fuera. Pero una percepción intuitiva me permite pensar eso también. Con mi expertise, como usted dice. Yo hace poco publiqué un libro hablando del sur que se llama Morir en Arauco. Ese libro habla sobre las cosas que no se saben del pueblo de Apuche. El pueblo de Apuche es un pueblo muy sufrido. Hubo en 1934, 250 apuches que murieron fusilados por carabineros en Ranquil. En realidad fueron 500, no fueron 250. Yo hice un libro con eso y con parte de la historia de los mapuches que está en Amazon.com, mi querida señora. Cuesta como 2.000 pesos y no gano plata para el libro, para que usted sepa. En Amazon.com. Y sabe, me ha traído muchos problemas el librito. Me ha traído problemas justamente de autoridades del sur que me han hecho llegar recados que son verdaderamente imbéciles para mi gusto. Y me prueba una vez más de que este país nos sigue todo lo limpio que uno quisiera. ¿Recados del tipo? Del tipo indirecto. Del tipo indirecto. Y incluso cuando he tratado de ir a editoriales con el libro me he encontrado con sorpresas de que saben del libro y no se atreven a republicarlo en papel. Eso pasa en Chile. Ahí voy, ahí voy. Ese es el tema de fondo. Eso pasa en Chile. Este país está limpio en muchos aspectos. Pero nosotros que usted considera que estamos limpios, mi querida señora, no lo estamos. No lo estamos. Y es el país el que está mal. Y cuesta entenderlo. Y yo no le veo a solución por el lado político. Porque los políticos, desgraciadamente, los veo totalmente desapercibidos de esta realidad que ocurre en el mundo subterráneo de Chile. Y que nos está pudriendo. Eso es, inspector.